Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy hablaremos en nuestro primer segmento de la noche de las armas que Cuba envió a escondidas entre miles de sacos de azúcar dentro de un buque norcoreano y que Panamá, gracias a una alerta, incautó cuando pretendían cruzar el canal. El gobierno de Raúl Castro ha informado que los dos complejos coheteriles, antiaéreos, Volga y Pechora, los nueve cohetes en partes y piezas, los dos aviones MiG-21, BIS y 15 motores de este tipo de avión están en estado obsoleto y eran enviados a Corea del Norte para ser reparados y devueltos. Sin embargo, ahora desde Estados Unidos afirman que podría tratarse de un contrabando de armas con otras finalidades. ¿Qué pasa con este tema del contrabando cubano? Lo debatiremos esta noche en 360. Y en nuestro segundo bloque de la noche hablaremos sobre la polémica que ha generado la intención del gobierno del presidente Santos de no prorrogar la presencia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dentro del país. El presidente Santos ha sido enfático y ha afirmado que Colombia ha avanzado lo suficiente para decir que no necesita más la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, prorrogó un año más su presencia en Colombia. ¿Qué significa esta decisión y qué implicaría el cierre de esta dependencia de la ONU en el país? De más debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Sandra Borda, a Ancísar Marroquín y a los congresistas Juan Lozano y Telésforo Pedraza. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación esta noche. Muchas gracias. Sandra, empiezo con usted un tema de agenda internacional. ¿Qué hay detrás de este intercambio? ¿Qué hay detrás de este contrabando de armas cubanas en un buque norcoreano? Bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es que si efectivamente esto resulta ser una transacción comercial de armamento, es entonces abiertamente violatoria al derecho internacional. Recuerde que Corea del Norte está en este momento sujeta a un embargo de armas que solamente le permite adquirir internacionalmente armas ligeras y armas pequeñas. Si efectivamente se estaba llevando a cabo una transacción, entonces sería ilegal. Hay versiones encontradas. El gobierno cubano dice que se enviaban las armas a ser reparadas y luego a ser devueltas. Y el gobierno coreano hoy simplemente salió a los medios de comunicación a decir que esto era una transacción común y corriente y que necesitaba que le enviara el bloque. ¿Eso es creíble cuando se dice, digamos, que pueden ser enviadas para que sean reparadas? ¿Eso sucede? Pues si no era ilegal y si ese era evidentemente el objetivo, uno no se explica entonces primero porque estaban escondidas, porque estaban encaletadas y no se explica tampoco la reacción de la tripulación del barco. Recuerde que el capitán estuvo a punto de suicidarse y hubo una reacción violenta por parte de la tripulación apenas los encontraron. Entonces, digamos, hay muchos elementos. Todavía no es posible dar la última palabra porque ni siquiera han terminado de inspeccionar el barco. Hay muchos elementos que todavía hay que esperar. Información adicional. Vamos a debatirlos a fondo. Senador, bienvenido. ¿Cómo lo vio usted? Pues yo lo veo como un episodio más de una vergonzosa historia que ha tenido Cuba de ponerle conejo a las normas internacionales en materia de cumplimiento de obligaciones frente a los temas de armas y lucha contra el terrorismo. Esa belleza de isla, llena de gente buena, llena de gente noble, se ha convertido hoy en un refugio de prófugos de los Estados Unidos, de prófugos del mundo, un lugar donde se mueven a sus anchas los voceros de Hezbollah, un lugar donde no hay control ninguno de la comunidad internacional. Entonces, todo resulta muy difícil de creer. Eso de que iban a ser reparadas, usted no lo ve. Sandra ha dicho dos cosas que generan, sin duda, el interrogante desde el comienzo. Si era una transacción normal, ¿para qué se tenían que meter en la pantomima de no declarar y de meterlas debajo del azúcar, los misiles de azúcar, como lo llama Giovanni Sánchez, la bloguera cubana? Y segundo, ¿por qué se iba a suicidar el comandante, el capitán del buque? El hombre traía un cargamento, lo encuentran en Panamá y según han informado, iba para el suicidio, no hay razón en eso. Pero en el fondo, lo que es muy inquietante es que hay un eje, Castro, Maduro, FARC, en Cuba, los tres, a lo que se le suma, Irán, Hezbollah, Norcorea y misiles. Eso es una dificilísima conjunción y muy angustiosa para el continente. Congresista, bienvenido. ¿Cuál es su partida en este debate? ¿Cómo ve usted el hecho y qué hay detrás de este intercambio? Bueno, a ver, Garzán, digamos lo primero para nosotros que estamos hoy siendo huéspedes del gobierno cubano y que Colombia ha logrado superar, digamos, dificultades del pasado que tuvimos. Ahora recordaba Juan aquí el tema de lo que ha hecho Cuba en su época, que fue refugio de muchos terroristas nuestros. Y luego lo del episodio del Catrina, que se acuerda que fue el motivo precisamente de la ruptura de las relaciones diplomáticas colombo-cubanas. De tal manera que, sabiendo y partiendo de la base, que agradecemos, pues, por supuesto, digamos, el interés de ellos de poder participar en el tema del proceso de paz de Colombia. Esa es una parte, pero nosotros, por supuesto, no podemos ser ajenos a que aquí, el gobierno norteamericano dijo a comienzos de este año que aquí había misiles tierra-aire que estaban en posesión de las FARC. ¿Y quiénes son los que han ido suministrando realmente todo este tipo de armamento a todas estas fuerzas? Las antiguas fuerzas de la subversión centroamericana, ¿no es cierto?, de Nicaragua, etcétera, que fueron enviándola poco a poco para fortalecer estas organizaciones. En el tema de hoy, sí, pues, están... Si el gobierno cubano sale a reconocerlo, me parece que está claramente demostrando que no era un acto transparente, ni mucho menos. Es contrabando. Ya dijeron que son de ellos. De acuerdo. Eso ya lo admitieron. De acuerdo. En esa perspectiva, lo que uno se pregunta también a César inmediatamente es si esto ocurre con Corea del Norte, ¿cuántas veces no habrá pasado? ¿A dónde más no habrán enviado? ¿Y ha sido Colombia receptor de eso para las FARC, ELN y demás? Pues, Hasan, tres temas. El primero es que es estos típicos casos en los que yo le mando arreglar algo a usted y usted no sabe. Entonces, eso por ahí empieza. Pero, oye, es que no se nos debe olvidar que la tarea de Cuba desde hace cerca de 50 años en el contexto americano es exportar la revolución. Y la revolución no solamente ideológica, sino la revolución por las armas, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, en verdad que el gobierno cubano durante los últimos 50 años también se ha convertido en uno de los mejores expertos para exportar las armas. y las manda a todos, donde quiera que haya conflicto, tiene estabilidad para mandarlas. Pero eso es de manera ilegal, porque legalmente el que más vende es Estados Unidos. Las vende a todas partes. Sí, y las grandes empresas de armas del mundo que se las venden a los gobiernos. Lo que pasa es que Cuba no necesariamente, hasta hace poco, se las vende a los gobiernos, sino se las vende justamente a quienes controvierten los gobiernos y quienes luchan contra los gobiernos, y en claridad, pues, contra los movimientos insurgentes en América Latina. Hoy es más fácil, porque hoy hay un bloque, digamos, de izquierda que ha venido teniendo la línea de Cuba desde Nicaragua hasta Argentina. Y entonces ahí le permite, digamos, que... Es lo que dice el senador de pronto, lo que puede ser ese eje Castro-Maduro y demás. Sí, pero eso es un eje del mal para otras cosas. Pero bueno, estamos hablando del tema de la tradición que tiene en América Latina Cuba para hacer esta tarea. O sea, entonces, en verdad, yo creo que esto no es la primera vez, en verdad. O sea, lo que más que esta vez se dieron cuenta. No, pero yo, a ver, yo quisiera debatir un poco esto, porque, digamos, en primer lugar no veo tan clara la relación entre este episodio específico y la cuestión con América Latina. O sea, yo creo que estamos mezclando peras con manzanas y creo que, digamos, la época del apoyo a las revoluciones tradicionales en América Latina por parte de Cuba, digamos, está más en decadencia que cualquier otra cosa. Ahora, el punto acá, y digamos que quiero debatir la tesis de Juan sobre el eje del mal, es simplemente que sí tenemos información de cuántas veces ha pasado esto. O sea, los radares claramente, el New York Times lo reporta hoy, dice, los radares claramente han identificado que en los últimos cinco años no ha habido más de cinco viajes de esta naturaleza y solamente hay otro sospechoso el año pasado. Entonces, digamos, pongamos la discusión también en sus justas proporciones. Exacto. Pongámoslo en sus justas proporciones, porque es que todo esto suena como si Cuba fuera un actor militar poderosísimo en el escenario internacional que está alimentando, digamos, estos países revisionistas del poder de Estados Unidos. Y yo creo que estamos sobreestimando un poco el poder cubano. Ahora, mire, yo quiero que hagamos declaraciones y volvemos al debate. Vamos a declaraciones justamente del presidente Martinelli, porque fue Panamá quien encontró este contrabando. El Twitter del presidente Martinelli, él le contó al mundo. Vamos a pedirle a países amigos. Probablemente, por ejemplo, a las Naciones Unidas, a los Estados Unidos, no sé, a Inglaterra, no sé qué país, a países que tengan, o equipos que tengan la capacidad para poder determinar qué es lo que hay en estos contenedores. ¿Qué gana? Porque aquí la gran pregunta, senadores, ¿qué gana Cuba? ¿Por qué pierde Cuba? Porque aquí lo que está pasando es, Panamá, por supuesto, se siente vulnerado y está diciendo, esto es un irrespeto. No debió jamás pasar esto por el canal de Panamá. Pero además, aquí confluyen elementos de la política estadounidense, no sólo con Pyongyang, sino con La Habana. Se habla del bloqueo, Sandra. Pero también Estados Unidos, con la presidencia de Obama, ha tratado de flexibilizarse un poco frente a Cuba. Y aquí estaría Cuba mandándole armas. Es un momento de distensión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Luego, la pregunta es tremendamente válida. En un momento de distensión, que entre otras cosas no es solamente Cuba el que está pasando por esto, sino también Venezuela. En un momento de acercamiento a Washington, ¿qué sentido tiene, digamos, hacer una cosa de estas? Ellos son maestros en la combinación de las formas de lucha, como llamaban aquí las FARC. Es que hemos visto en los episodios recientes y en los episodios anteriores de la historia latinoamericana cómo Cuba dice una cosa y hace otra. Y cómo Cuba interviene de una forma y sus declaraciones son diferentes. Y frente al planteamiento que hacía Sandra, claro que estos no son implementos de la última tecnología, pero hacen parte de un designio que ha tenido Cuba que se mantiene en el caso de Colombia. Es que por más proceso de paz que tengamos, las FARC son unos, los miembros de las FARC son terroristas que han estado refugiados en Venezuela y en Cuba. Eso no es que de pronto se volvieron angelitos porque el doctor Juan Manuel Santos quiere dialogar con ellos. Cuba y Chávez, y Chávez y Castro, y Castro y Maduro han tenido la decisión de amparar y proteger terroristas. Distinto es que en el camino aparece un proceso de paz. Pero cuando uno ve lo que está pasando en esas otras organizaciones terroristas en el mundo, el nuevo Herald denunció hace poco que Cuba era el refugio de prófugos de muchas latitudes. Y está publicado en todos esos informes de Merio Grady, lo que ha publicado el Wall Street Journal, lo que está pasando con la exportación de la yihad en América Latina. Y esos señores van a Cuba y desde Cuba dan declaraciones. Es decir, que se está volviendo es plataforma y lo que está pasando acá, porque no lo sabemos tampoco, fácilmente las armas podrían ir para repararse en Corea del Norte. Pero ¿y después a dónde van? A mí me parece que, adicionalmente a los argumentos de Sandra, de Juan, me parece que esto tiene otro tipo de impacto, y es que frente a lo que se traía ahora con la acción de la actitud que ha tenido el presidente Obama de flexibilizar y América Latina en general, de abrir un espacio de confianza. La propia Unión Europea, que se distanció un poco de los Estados Unidos, porque fueron los primeros que le abrieron de alguna manera, o oxigenaron de alguna manera a Cuba, me parece que lo que le está dando es un argumento a los radicales mismos en los Estados Unidos para decir, mire, todos los días se justifica más mantener el embargo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que tenemos es un enemigo, un enemigo que lo tenemos aquí no más a escasos kilómetros del territorio norteamericano. Pero justamente por esa razón es que es tan difícil de entender la política de Cuba en esto, porque, insisto, en un momento de distensión de las relaciones con Estados Unidos, en un momento de incremento de los vínculos comerciales y económicos con Estados Unidos, el pensar en que Cuba se esté enganchando en una suerte de comportamiento tan absolutante, contradictorio... Sí, pero cuando sale el gobierno directamente... ...y tengo que ir a la pausa, pero están diciendo que esto igual, sea como sea, es un ejercicio de amateur, que esto realmente nunca debió pasar y que sencillamente se nota la falta de preparación. Ustedes le dirán, sí, 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 no. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias, entonces. Las autoridades de la República de Panamá han informado sobre la detención en el puerto panameño de Colón del buque de carga Chongchongan, de pabellón de la República Popular Democrática de Corea, procedente de la República de Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores desea informar que dicho buque zarpó de un puerto cubano rumbo a la República Popular Democrática de Corea, con un cargamento mayormente de 10.000 toneladas de azúcar. Además, en la citada nave se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto. Los acuerdos suscritos por Cuba en esta esfera se sustentan en la necesidad de mantener nuestra capacidad defensiva para preservar la soberanía nacional. Regresamos a 360. Eso dicen desde el gobierno cubano, pero veamos perspectiva porque aquí estamos también mirando situaciones. Si es obsoleto o no es obsoleto, se puede repotenciar o no, eso es otra discusión. Y además no podemos olvidar que si eso iba para Corea del Norte, en Corea del Norte necesitan radares y al parecer sofisticados, porque lo que está pasando allá no es cualquier cosa. Entonces, digámonos la verdad. ¿Esto tiene algún contexto geoestratégico militar? Es decir, ¿necesita Corea del Norte ese armamento o necesitan los cubanos que se lo arreglen? Pues mire, no podemos pensar que Cuba le está mandando tecnología a Norte Corea. Partamos de esa base. Eso es impensable. Mandaría médicos, no otra cosa. Exactamente, pero no le manda tecnología a armamento y sobre todo con el registro armamentista tan alto que tiene. Ahora, es posible que ha sido azúcar y se les fueron el armamento por un ladito y no se dieron cuenta. Pero lo segundo que les quiero decir es que estoy plenamente seguro que Cuba no pensaba ni era la idea de que se dieran cuenta. O sea, no lo hizo, ahí mandamos eso para que se den cuenta y entonces toda la comunidad internacional se entere. No, eso no era tampoco su propósito. Seguramente no sepamos efectivamente hoy cuál era verdad el propósito, pero al menos si somos claros, esos no eran. A ver, pero pensémosle de la otra forma. Es que si va de un lado, si va de Cuba para allá, también puede ir de allá para acá, ¿o no? Claro, o se los pueden cambiar, o trueque, o lo que usted quiera. Yo me atrevería a afirmar dos cosas. Es que hay un puente de hace rato o está inaugurando un puente. Un puente de trueque, de armas, en los cuales yo le mando las viejas para que usted sobre eso rehaga y actualice, y usted me manda unas nuevas. Y o miremos a ver cómo yo le ayudo a distribuir eso, porque yo tengo muchos amigos en América Latina que las puede necesitar. Norcorea ha mostrado que su elemento de disuasión es el fortalecimiento de su ejército y la amenaza permanente de sus misiles, con los cuales, pues, le ha dicho a los Estados Unidos. Sí, pero de ahí a que Norcorea, que hoy ya no cuenta como antes con la solidaridad de China, que ha sido quien le ha, pues, insuflado, y desde luego también de Corea del Sur, porque los acuerdos bilaterales de desarrollo industrial en la parte sur le ha permitido de alguna manera tener un alivio de orden económico, ¿sí? Pues, pues, naturalmente, digamos, en el mejor de los casos, que depende con el prisma que cada quien lo mira, que esto eran unas armas que pueden ser de suetas, pero si, aún siendo de suetas, o para repotencializarlas, o para lo que tú quieras, ahí hay un mensaje, el mensaje es un mensaje de prevención, es un mensaje que no ayuda absolutamente a generar ningún tipo de confianza hoy, me parece a mí, desde el punto de vista de lo que es una relación multio o bilateral, como tú quieras llamarlo. Yo creo que aquí hay una cosa bien interesante, y es que las armas que encontraron son armas todas de naturaleza defensiva, no ofensiva, y específicamente, digamos, que las dos partes a las que Estados Unidos le ha puesto más atención son los misiles antiaéreos y los radares, y esto simplemente porque el incrementar o el engrosar el escudo defensivo de Corea del Norte reduce su vulnerabilidad frente al poder militar estadounidense, y eso es lograble con estas armas, digamos, aquí lo que está sucediendo es que estas armas son perfectamente actualizables y convertibles en un escudo de defensa frente a Estados Unidos, y a Estados Unidos no le gusta la idea, porque eso hace que Estados Unidos pierda su capacidad de disuasión frente a Corea, de amenazarla con el uso de la fuerza, si ya no tiene como amenazarla con el uso de la fuerza, no va a tener ningún poder de transformar su comportamiento y de pedirle que se ajuste al orden internacional, entonces es complicado. Acá hay un tema, y veamos las declaraciones justamente de los portavozes del gobierno estadounidense frente a este tema. Bien, permítanme decir primero que Estados Unidos apoya firmemente la decisión de Panamá para inspeccionar el buque de Corea del Norte, Estados Unidos elogia la acción que el gobierno de Panamá ha tomado en este caso. Como ustedes saben, Panamá es un socio cercano, estamos dispuestos a cooperar con ellos y solicitan ayuda, pero respecto a todos los detalles del caso remito al gobierno de Panamá. Miren, acá hay otro tema que les quiero preguntar a ustedes. Cuba tiene un embargo, Corea del Norte tiene todas las sanciones posibles. ¿Le caben más sanciones a estos dos países? O independientemente de lo que vaya a pasar a nivel internacional, ya no hay nada más que se pueda hacer. Están totalmente, están apretados hasta donde no más. El problema no es para ellos hoy de más medidas jurídicas. Lo que les duele es que les quitaron los aparatos. Lo que les duele, lo más eficaz, lo más efectivo, era obviamente contener esa carga. No piensa, oye, esto ya hace parte de la especulación futura, muy distinta sería la historia, si ese barquito estuviera pasando por el canal de don Daniel Ortega, ¿no? Estaría, ya estaría en Corea, o en el destino que le hubieran escogido. Pero para ellos realmente el tema son las armas, los aparatos. Cuba y Norcorea demostrado que se pasan por la faja las disposiciones internacionales. Pues no solo ellos, todos, todos se pasan por las fajas las disposiciones de Naciones Unidas. Esto merece una reflexión seria acerca de para que sigan estos embargos. No es el primero que llama para que venga y revise. Claro, pero mire, del momento en el que se haga la denuncia a que Naciones Unidas pueda hacer algo para castigar a los que han violado el embargo que se acordó, van a pasar montones de meses. Eso se lo puedo asegurar. Ahora, ¿qué le espera a ese capitán que seguramente no va a querer volver a Corea del Norte? No, pero de pronto sí, de pronto sí. Hassan, el tema es que me parece que hay que ponerlo en su dimensión. En su dimensión es que no son las mejores armas, ni las más modernas, ni seguramente en verdad yo, francamente... Pero no son las mejores armas porque Cuba no tiene armas más sofisticadas. Si estuviera más sofisticadas... Ni con eso se va a defender a Norcorea de un posible ataque de los Estados Unidos. No. El tema aquí es decirle... Hay una confrontación clara entre Norcorea y los Estados Unidos, abierta, que ya se aviso ante la comunidad internacional. El mensaje de lo que se puede ver es decirle, mire, yo tengo un socio en su patio trasero. Y ahí, mire, y tenemos un canal y podemos tener muchos canales de comunicación. Y yo, hoy, Norcorea, puedo utilizar a Cuba, que está más cerquita de ustedes. Es un nivel más de negociación y de hacerle sentir a los Estados Unidos que estoy cerquita, que no es de este otro lado. Pero estoy cerquita. Reencauche de la crisis de los misiles. Podría pensarse en eso. ¿Será? No llega tanto. Pues, seguramente no va a llegar hasta allá, pero digamos, es una hipótesis interesante. Ante Cuba siempre ha sido un actor muy atractivo para todos los países que resisten el poder de Estados Unidos. Ayer fue en Rusia, hoy es en Corea que están confrontados. Es que además Cuba ha vivido de que la financien por cuenta de ser la piedra en el zapato y el enemigo de los Estados Unidos en su patio. La receta de Fidel Castro para mantener la revolución cubana a flote fue el subsidio permanente y los chorros inmensos de dinero de la Unión Soviética. Y cuando cayó la cortina de hierro y cuando se desbarató la Unión Soviética, encontró el sustituto perfecto que era Hugo Chávez. Ahora, yo les pregunto para concluir este bloque, cubrecista. ¿Esto qué significa y cómo hay que tomarlo? Literalmente como un impase, como algo que sencillamente pasa. Usted es de Panamá sencillamente se encontró de casualidad esto. Acá hay inteligencia que le dijo puntualmente, pare ese barco, va con esto y esto significa lo siguiente. A nivel regional, ¿cómo hay que tomarlo? No, mira, yo creo que el mundo vivió unos meses de una terrible tensión por la amenaza cotidiana de Curia del Norte, que dijo aquí nosotros ya tenemos unos misiles que son capaces de llegar a territorio norteamericano. Nosotros hemos desarrollado aquí también armas nucleares. Entonces, pues, ¿qué te digo? No se puede perder ni quitarle dimensión a este hecho. ¿Por qué razón? Porque independientemente, como quiera llamarlo, porque sean de suetas o porque lo van a repotencializar o porque lo van a modernizar o por lo que usted quiera, lo que está demostrando es que no dan confianza frente al mundo, a un mundo que está diciendo todos los días... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Ojo, porque queremos ser la paz. Ojo, porque hoy nos aparecen cuatro o cinco países en el mundo con armas nucleares. Pero es que también se lo pregunto por la siguiente razón. Mire, hace poco un ex vicepresidente de Venezuela estaba diciendo que la oposición venezolana estaba comprando aviones en Estados Unidos para utilizarlos desde una base militar en Colombia que es inexistente y ya estaban convocando a UNASUR, al ALBA, a la CELAC, para hacer un debate del Consejo de Seguridad sobre ese tema. Es muy diferente encontrar unas armas en un barco y reconocer al gobierno... Ahora hay unas armas encontradas infraganti de contrabando en un buque con azúcar que van a Corea del Norte y ninguno de esos países ha convocado ni a UNASUR, ni a la CELAC, ni a la OEA, ni a nadie. Entonces, aquí se maneja todo esto con el doble rasero de... Es muy diferente un hecho material como este a un sueño que tuvo el vicepresidente Rangel. Tenía seguramente 50 grados de fiebre y entonces... Bueno, sobre esa hipótesis van a convocar a toda UNASUR. Aquí hay unos hechos reales y aquí no quieren llamar a nadie. ¿Usted cómo ve eso? No, y llama la atención que el presidente Martinelli, la primera instancia a la que haya recurrido, sea Estados Unidos y sea Naciones Unidas. En una muy buena parte porque, digamos, que lo que están violando es una resolución de Naciones Unidas que declaran embargo. Y en otra porque aquí Estados Unidos es un actor fundamental, digamos. Esto es como un supermercado de organismos internacionales y usted como mandatario acude al que más le conviene. Y en ese caso, para ellos es Estados Unidos. Debe sus conclusiones brevemente y senador también, para irnos al siguiente tema. Le permiso para leer una frasecita. Dice, ¿armas para qué? ¿Para luchar contra quién? ¿Contra el gobierno revolucionario que tiene el apoyo del pueblo? ¿Es Urrutia lo mismo que Batista? Ahora no hay censura. La prensa es libre. Y uno puede estar seguro de que la censura no va a ser restablecida nunca. Hoy no hay tortura, ni asesinatos, ni dictadura. Hoy hay solo felicidad. Fidel Castro. Eso no es Fidel Castro. Debe sus conclusiones, señor. Yo creo que este es un episodio de la mayor gravedad y tiene todos los elementos para que el mundo entero se interese. Es que aquí está, como bien lo decían el doctor Terezo y la doctora Sandra, los actores principales de la angustia global de hoy. Corea, Estados Unidos, están los misiles. Está todo este peregrinaje tan complicado al que hemos hecho referencia. De manera que esto apenas empieza. Y para nosotros en Colombia tiene otra arista. Que nosotros tenemos en unas negociaciones de paz que están generando muchas dudas, radicados en Cuba a los comandantes de las FARC en un territorio por el que pasan libremente terroristas buscados por el mundo. Para nosotros eso también suscita una reflexión. Es que en la misma pequeña y bella isla donde salieron las armas está el señor Iván Márquez. Y está el señor Catatumbo. Por donde se mueven armas ilegalmente en el mundo están refugiados, tratados de manera especial, los negociadores designados por las FARC. Entonces ahí hay para nosotros también asuntos de preocupación. Ahí están las posiciones. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar de la ONU y por supuesto la función de los derechos humanos y de esa alta oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia. Ya regresamos. Y que esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esas necesidades se han venido desapareciendo. Y le voy a decir que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país. Ya es responsabilidad nuestra. Somos los suficientemente maduros para saber que el respeto por los derechos humanos es una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo del Estado colombiano. Regresamos al recinto de 60 y las declaraciones son clarísimas, Sandra. Ahora, usted las comparte. Esto no es Somalia, no estamos en el Congo. Pero, a ver, tampoco necesitamos oficinas de derechos humanos de la ONU. Estamos tan bien y tan maduros como dice el presidente Sánchez. Pues mire, lo primero que quisiera decir es que detrás de esto uno sí quisiera ver números. Yo sí quisiera ver números que me muestren claramente que la situación del desplazamiento interno, que la situación de amenazas a los líderes sindicalistas y de movimientos de derechos humanos, y que todos los problemas de derechos humanos que hemos tenido a lo largo de la historia definitivamente se han reducido. Si yo veo esos números y estoy absolutamente segura que si la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ve los números y nota una caída sustancial y clara en las violaciones a los derechos humanos, yo creo que aquí estaríamos todos en la misma página y no tendríamos ningún problema con que la oficina se fuera. El problema es que los números no existen. Así de claro. ¿Usted cómo lo ve? ¿El colegista lo ve igual? ¿O usted está de acuerdo con el presidente? Vea, Hassan, lo que no podemos es, desde mi punto de vista, aceptar que observadores internacionales, permanentemente, debido a una actitud muy civilista de todos los gobiernos, puedan venir y puedan ver exactamente una realidad. Es que aquí no se esté escondiendo tampoco las cosas. El gobierno, como sucede con otros gobiernos, que no permiten siquiera la presencia de las Naciones Unidas ni de esas organizaciones. Entonces, Colombia, no digo que es perfecta, ni mucho menos, porque pues por eso están. Pero el esfuerzo que ha hecho Colombia, entonces yo le voy a preguntar una cosa, ¿cómo así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, Colombia ya no está aquí en esta lista hace poquito, hace dos o tres meses? ¿Eso es la Comisión? La Comisión. Dijeron, no señor, aquí Colombia ya no está en esta situación. Cuando los Estados Unidos, que todos los años da una certificación, dice, oiga, nosotros certificamos el gobierno colombiano porque en Colombia se ha hecho un enorme trabajo en tema de los derechos humanos. Yo no estoy diciendo lo que está diciendo Sandra. Claro, pero no olvidemos que los Estados Unidos tienen su montaje. Claro, sí, pero... Y no olvidemos tampoco cuál es el proceso de negociación entre la Comisión de Derechos Humanos y Colombia, que lleva a Colombia a la salida de la lista negra. Porque eso no es una evaluación objetiva, eso es un proceso de negociación en el que Colombia respalda a la Comisión en un momento en que los países del alba la están atacando y la Comisión le da las gracias sacando a Colombia a la lista negra. Nosotros, ¿quién de los que estamos aquí somos amigos siquiera en un poquitico de la violación de los derechos humanos? Ni más faltaba. Pero lo que no se puede tampoco convertir todos los días es que ahora aquí aparecen una serie de nuevos emperadores. Ejemplo, el catatumbo. Como sucedía aquí con un embajador americano en un momento, sí. Es decir, que todos los días opinaba, que todos los días opinaba, que todos los días decía... A mí me parece que el presidente tiene razón. Me imagino que en el cabrón es el mojón. El presidente en esa materia me parece que también tiene razón. Se necesita esa oficina. Cada día me sorprende más el giro constante de Juan Manuel Santos sobre las cosas que dice. Es otro Juan Manuel Santos. A Juan Manuel Santos lo eligen los colombianos con las ideas del gobierno de Álvaro Uribe. Él llega al gobierno y toma unas decisiones diferentes y no va a entrar en el debate de univismo y santismo. Cambia la plana. Considera, entre otras cosas, que hay que reforzar el diálogo con Venezuela, el diálogo con Cuba, que hay que hacer el proceso de paz y que hay que hacer la ley de víctimas para proteger los derechos humanos y se abraza con todas las ONGs de derechos humanos. Ese Juan Manuel Santos que había dado un giro para plantear una nueva política es el mismo que hoy está diciendo que se vaya a la oficina de derechos humanos porque aquí ya resolvimos los problemas de derechos humanos. A mí me causó una sorpresa, una perplejidad, pero sobre todo una enorme inquietud porque yo veo al gobierno sin brújula. La ONU se equivocó, Todd Holland se equivocó en la declaración del catatumbo. Ellos no conocían el catatumbo y ellos se equivocaron en muchas de las discusiones que plantearon cuando estábamos discutiendo el fuero militar. No habían estudiado la cotidianidad del debate y dijeron cosas y el doctor Telesboro que participó tan activamente en eso sabe que lo que estaban diciendo no era exacto. Pero eso no puede llevar a que de la noche a la mañana el presidente Santos que se autoproclamaba como un gran impulsor de la nueva agenda liberal y de respeto por los derechos humanos diga hoy ya me molestó, más bien que se vaya. Juan, pero eso es continuismo porque la administración Uribe también intentó sacar la oficina de la alta comisionada para la paz de Colombia. O sea, si en algo estamos buscando continuismo entre santismo y uribismo, hacen esto. No, pero es que a eso justamente es lo que te digo. Juan Manuel Santos es el presidente del revisionismo de las tesis que lo eligieron y una vez revisó las tesis que lo eligieron, las vuelve a revisar para retornar por la puerta de atrás a otro tipo de planteamientos. Eso es lo que digo que me sorprende. El análisis de la academia efectivamente puede dar que hemos avanzado, el gobierno colombiano y los colombianos y los militares en Colombia, hemos avanzado en la cultura, en los derechos humanos. Pero nos faltan los kilómetros. Por eso le digo, esto no es Somalia. Hemos hecho cosas, hemos hecho cositas. Es que el presidente, no somos suficientemente maluros. Pero es que hay países en América Latina que tienen una situación de derechos humanos menos grave que la nuestra y tienen oficina. Bolivia tiene oficina, México tiene oficina, Guatemala tiene oficina. La oficina nos llegó acá y se coló por inmigración y dijo, venga, hay un momento y ahora tiene oficina. Los gobiernos locales, los gobiernos locales. Tampoco los invitaron. Le han invertido por los gobiernos locales. ¿Cómo llegaron acá entonces? Eso es una negociación entre la administración San Pedro en el 96 y la comisión de, en ese entonces, Comité de Derechos Humanos, que quería nombrarle un relator especial a Colombia en materia de derechos humanos, que es casi un castigo que impone Naciones Unidas por mal comportamiento y que la administración San Pedro logró renegociar de tal forma que hizo, logró un resultado intermedio, que es la oficina, y la mostró como si fuera una invitación del gobierno colombiano. Es que la historia importa en estas cosas. Miren lo que están diciendo los críticos, por supuesto, del tema. Y dice, no hay razón, dice el representante Iván Cepeda, para el retiro de Colombia de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Estado de violación de derechos humanos sigue siendo crónico. Yo lo quiero decir también, porque me imagino que usted vio el comunicado de las FARC. Las FARC también dijo que le parece el término, fue exactamente fuera de lugar, que se vaya la alta comisionada. Ahora, ¿qué dice usted? Que es paradójico que las FARC hoy estén haciendo esa reivindicación. No le corresponde, le corresponde al gobierno. El gobierno está dejando ese escenario para que la FARC lo ocupe. Pero mire, o sea, para saber si faltan derechos humanos es simplemente mirar la situación de nuestro país. Simplemente así de sencillito. No se requiere ni siquiera acudir con nosotros a revisar muchos estudios del desarrollo de los últimos 50 años en Colombia. Es que nos matamos a bala, que nos matamos a bala en las provincias, en las regiones de este país. ¿Cómo no va a ser eso una violación de los derechos humanos? Esto lo está diciendo el presidente, esto lo lo está diciendo cualquiera, esto lo está diciendo otro parlamentario. Seguramente fue un momento, seguramente fue un momento, en un momento de debate, de discusión, pero seguramente mañana o pasado mañana reflexionará en la idea. Quédese un año más y sigamos en este proceso. Yo quiero retomar lo que ha dicho el congresista Taléforo Pedraza en el siguiente punto. Es cierto que en Colombia hay ONGs, organizaciones de derechos humanos y demás, que han abusado de su rol. Es decir, que han, en el caso de los militares sobre todo, que los han juzgado en operativos donde han operado de manera irracional, congruente, en el marco de la ley. Y sencillamente en este momento están sancionados y demás. ¿Y a eso se refiere también el presidente? ¿Eso es a lo que usted se refiere? No, no sé, me refiero a la política, Hassan, en general. Yo creo que Colombia sí ha hecho como Estado un enorme esfuerzo frente a una realidad, es que no estamos negando, no es que Colombia tampoco lo ha negado. Pero lo que nosotros sí no podemos, el doctor Lozano sabe, lo acaba de decir, porque igual participó, es que uno no puede tener aquí una especie de nuevos virreyes que vienen y dicen, y nos colocan ante el mundo. ¿Sabe qué? Lo que está haciendo el Congreso Nacional es nada más ni nada menos que tramitando un acto legislativo y una ley para amparar la impunidad. No, yo no puedo aceptar. No, porque es que además, digamos que eso quiere decir que la labor de la oficina del alto comisionado está circunscrita a la denuncia, y eso no es lo único que hace. Hay que preguntarle al mismo presidente en qué forma esa oficina colaboró cuando él era ministro de defensa y se desató el problema de los falsos positivos, y cómo esa oficina también colaboró en resolver el problema gigantesco, que son los falsos positivos, es que son ejecuciones extrajudiciales. Entonces, estas oficinas no son obstaculizadores solamente, son oficinas que están ahí también para contribuir a que los estados se estructuren alrededor de un comportamiento respetuoso de los derechos humanos. Entonces, digamos, pensar en esto como imperialismo, pensar en estas oficinas o en Naciones Unidas como un enemigo que hay que combatir, creo que nos está poniendo cada vez más y más lejos de lograr un comportamiento respetuoso de derechos humanos que, entre otras cosas, cada vez menos la comunidad internacional está dispuesta a respetar. Lo último que le digo, uno no puede ser miembro de las grandes ligas mundiales, y uno no puede ser miembro de la OSD y al mismo tiempo ser violador de derechos humanos. Y lo que tiene molesto al gobierno es que tiene allí una gente que le está contando a la comunidad internacional que nosotros seguimos violando los derechos humanos como cualquier país. ¿No se sabe cuál es la primera labor de un diplomático? La primera labor de un diplomático, y lo es per se, porque tiene exactamente esa categoría, la función del señor delegado de las Naciones Unidas. Sí, perfecto, nadie le está diciendo que no hagan el seguimiento, la investigación. Lo que usted no puede es, en un momento como esto, sin que el señor siquiera fuera allá, llegar por anticipado a tomar el... En lo del catatumbo estoy de acuerdo, en lo del catatumbo estoy de acuerdo. Cuando dan las declaraciones, ni siquiera... Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo, pero... Voy a la pausa y le doy la palabra de inmediato. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. En las declaraciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos, en las que el mandatario se pronunció acerca del retiro de la Oficina de Derechos Humanos en Colombia, la guerrilla de las FARC desde La Habana, por medio de Twitter, calificó la propuesta del primer mandatario de los colombianos como fuera de lugar. Al mismo tiempo, el grupo guerrillero indicó que si se retira a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de Colombia, se está desconociendo la realidad del país. Además, se pronunciaron sobre el manejo que el gobierno nacional está dando a la crisis en el catatumbo y reiteraron que las decisiones en la resolución del conflicto han sido equivocadas. Estas declaraciones se hacen en medio de la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Regresamos a 360, senador, le voy a dar la palabra, pero pareciera irónico que ahora es la FARC quien defiende la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Pero no es raro, pero no es raro. Eso fue lo mismo que hicieron todos los movimientos insurgentes en Centroamérica. La bandera de los derechos humanos es del que se opone al Estado, porque es que el responsable de las violaciones a los derechos humanos es el Estado. Ahora, acá le doy la palabra, senador, porque también le escriben varios de las personas que nos están viendo, de los tuiteros, y le preguntan lo siguiente a toda la mesa. Dicen, ¿y esta comisión también se encarga de todos los crímenes que cometen las FARC en Colombia? ¿Y los denuncio? ¿Les preguntan a ustedes todos los crímenes que no solamente cometen el Estado, los militares, sino también los grupos terroristas? Hay un viejo reclamo señalando que ha debido existir una mayor simetría en ese tipo de denuncias. Por supuesto que ha habido unas denuncias muy graves y unas acciones muy graves desde el Estado que ameritan no solo corrección, sino sanciones. Pero es que también la violación de derechos humanos viene desde todas esas organizaciones y la guerrilla claramente. La diferencia es que hay Estado y hay insurgencia, y los regímenes son distintos. Pero yo lo que quería decir es que, ¿cómo sería el tamaño del embarrado tal presidente Santos que el propio gobierno lo rectificó? Es que en los gobiernos usualmente lo que pasa es que cuando un ministro lo embarra, el presidente sale y corrige. Aquí nos hemos acostumbrado, como con lo de la OTAN y con estos derechos humanos, que el presidente se va de lengua, la embarra, dice una barbaridad, como evidentemente era esta que había sostenido por el momento, por la afirmación, por la argumentación, y le toca al ministro Pinzón, igualito que el no de la OTAN, salir a decir, el señor presidente seguramente quiso decir otra cosa. Y entonces, no, estén tranquilos, apaga el incendio y dice, no, 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 tranquilos que ya no renovamos un añito más. Este es otro caso en el que el error presidencial lo enmienda el ministro para tratar de sofocar el incendio que se estaba generando. Para los televidentes, es claro, esa pregunta que hacen, de por qué no se habla de los paramilitares, por qué no se hablan de los Macrín, por qué no se habla de los grupos guerrilleros. Y es porque en el derecho internacional público, el único sujeto es el Estado. Y a quien le compete y se le responsabiliza para responder por lo que ocurre en su territorio sobre derechos humanos es al Estado. Y es a quien le corresponde garantizar, mejorar las condiciones para que los individuos vivan en condiciones de respeto a la vida. Es que los derechos humanos es lo de hoy, desde la aprobación de la ONU. Es que el televidente ve una perspectiva también y ve la siguiente. Dice, mientras que a los señores militares en el Catatumbo, que están conteniendo una protesta, inmediatamente la oficina de la ONU les dice que se excedieron en la fuerza sin que la Fiscalía de Colombia haya investigado. Por el otro lado ven cómo el gobierno a las FARC, al señor Pablo Catatumbo, al señor Iván Márquez, le están abriendo el camino para que le haya participación en política. Entonces, la gran pregunta que se hacen muchos es, ¿estas oficinas están cumpliendo su rol realmente como es? ¿O están juzgando al Estado y a los demás criminales que hagan lo que quieran? A ver, me parece que estas oficinas tienen una labor importantísima en países como el nuestro. Ah, que un funcionario, como dice el senador, se le vaya la lengua una vez en cuando, ah, eso es otra cosa. Pero el papel de esas oficinas es fundamental. Y países como el nuestro, de un conflicto armado tan grande, tan histórico, tan presente y tan vivo como el de hoy, es justo y es necesario. Necesita el presidente Juan Manuel Santos en este momento, esto es una piedra en el zapato del proceso de paz que está levantando. Es que no podemos, Hassan, decir que la oficina es muy buena cuando avala los esfuerzos del gobierno o del Estado y decir que es muy mala cuando critica. ¿Sí? O sea, en eso tenemos que tener la amplia y toda la tolerancia. Eso no es lo que ha pasado justamente y lo que ha hecho Venezuela, ha hecho Ecuador, por ejemplo. Por citar otro ejemplo, con la relatoría de la libertad de expresión de la OEA, ¿no es lo mismo que es que cuando no funcionan o no fallan a favor inmediatamente la descalifican? Sí, claro. Sí, pero sobre esto hay que decir varias cosas. Primero, esto no es nuevo. O sea, ningún gobierno ha sido amigo de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas porque obviamente, digamos, las normas de derechos humanos nacen de la necesidad de que el Estado se contenga en su comportamiento represivo frente a sus ciudadanos. Entonces, ¿a qué Estado le gusta hacer eso? A ningún Estado le gusta. Pero de otro lado, la presión internacional cada vez es mayor hacia un mayor cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Hoy en día, más que hace 10 años y más que hace 20 años, es más y más difícil salirse con la suya cuando uno está violando los derechos humanos. Entonces, si en lo que estamos es otra vez en la política exterior de este gobierno, que es la de ingresar a las grandes ligas, los países en las grandes ligas respetan los derechos humanos. Sobre ese punto quiero finalizar y es el siguiente. Usted lo ha mencionado ya dos veces. Este gobierno ha tratado de mostrar una agenda internacional y unas aspiraciones de gran envergadura internacional. ¿Se puede llegar a esos compromisos si no se tiene a la ONU y a esa oficina acá o eso es totalmente contradictorio como usted lo plantea? No solamente en términos de la política exterior a largo plazo que están diseñando, sino en algo todavía más importante y es el proceso de reconstrucción y de reconciliación del país después del proceso de paz. En muy raras ocasiones, en otros procesos de paz alrededor del mundo, esto se ha podido llevar a cabo sin la ayuda de la comunidad internacional y de las organizaciones multilaterales. Y acá lo que estamos haciendo es quemando los cartuchos, inclusive antes de que se haya resuelto el proceso de paz. No tenemos comunidad internacional que vaya a contribuir en el proceso de reconciliación posterior. Yo creo que Colombia en los diferentes procesos de paz, lo primero que ha pensado precisamente es en la vinculación de la comunidad internacional y de países con una enorme tradición de respeto a derechos humanos como Suecia, como Noruega, como Finlandia. Como Cuba en esta ocasión. No, digamos en el caso de países, es que Cuba lo que está es en una situación de facilitar por una serie de razones de vinculación con los actores que aquí han violado los derechos humanos también. Se queda un minuto, deme 20 segundos para que el senador también pueda concluir. Quedemos tener claro que no podemos confundir la violación de derechos humanos en Dinamarca con Cundinamarca. A la ONU hay que exigirle seriedad y conocimiento en sus pronunciamientos porque se ha equivocado. Pero eso no puede llevar al gobierno a que proceda de esta manera ligera y emotiva, sino que debe encauzar. Yo creo que los asesores le han confundido los papeles al presidente Santos y le han vuelto a meter en las carpetas algunas de las cosas que decía en campaña. Ahí están las posiciones, senador. Como siempre, gracias por aceptar la invitación. A César Marroquín también. Sandra, gracias. Y con el César Telefón, gracias por aceptar la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Debemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Adiós!